Así empezó Brunella, vamos. Bueno, en verdad es imposible. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ligada. Ah. Y es que bueno, te va a hacer más adelante, le va a hacer conmigo, así que ya. No, 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 yo fui embajadora de la casa. Ah, bueno, bueno. Me acordé, ya me acordé. Me fui, ¿te acuerdas? No, me fui con Ete, la Barcelona, fuimos al desfile de las novias. Y bueno, acá también. Ete también fue canje, hay que ser. No, eso, somos embajadoras de la casa. Bueno, voy a llamar a mi embajadora ahora. Karen Schwarz, ¿también hubo un convenio con la marca para este vestido tan precioso que lo hiciste? Se pasaron, ¿por qué las comparaciones? Eso es importante, mi querida Karen. No les hagas caso, mi querida Karen, acá son tóxicos. Pero yo te cambio la pregunta, olvidémonos de ese tema. ¿Tu vestido también fue en convenio con alguna marca? Fuiste embajadora, esa es la pregunta. ¿Fuiste embajadora? Bueno, en mi caso, siempre soñé con que me vistiera Noe Bernacelli, me vistió para el civil y para el religioso. Y la verdad que no hubo ningún convenio, simplemente hubo el talento de un peruano que quería que nuevamente me vistiera para un día tan importante. No, 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 su plata, en resumen. ¿Y cuánto costó, mi querida Karen, aproximadamente, para saber si alguien quiere hacerse un vestido igual? ¿Qué se debe decir? ¿Qué se está diciendo que ha pagado su vestido? Así que no vengas acá a hablarnos del balcón de las novias como si fuera algo que no está a la altura, cacatúa. Mi mamá se ha vestido del balcón de las novias, ¿por qué? Sí, claro, preciosos, divinos, hermosos. Karen, ¿y nos dices un aprox del vestido o prefieres guardarlo? Lo que pasa es que cuando pagamos la cuenta, pagamos el terno de este o mi vestido, el vestido de mi mamá y el vestido de mi suegre. Entonces, ¿cuánto me costó a mí nomás? No, no me sabría decir. Pero, pero, mi querida Karen Schwarz, me llega la información. Hemos llamado a Noe Ever, la Chevy. No, eso no se puede hacer, Epson. 17.500 dólares. El vestido de mi mamá, por favor, ¿podrías corroborar esta información? 17.500 dólares, si está en sus posibilidades, si quieren cumplir su sueño y tienen el dinero para pagarlo, bravo, Karen Schwarz. Y Karen se ríe por algo. Claro, 17.500 dólares. Y me dicen, tú del campo, he trabajado tantos años, todo su día trabajando, eso, cantando, promocionando. Y, por supuesto, si pueden pagar 50, pues que lo paguen, porque estén sus posibilidades. ¿Se ha trabajado tantos años, no se viene a comprar un vestido para que vayan a trabajar acá? No, además quiero decirles que el trabajo de Noe Bernicelli es impecable. Él hace así todo a mano, son semanas de trabajo. Yo creo que es uno de los mejores diseñadores de nuestro país. A mí me encanta, Noe, me ha vestido muchísimas veces y de verdad yo admiro su trabajo. Así que no sé a quién has llamado para que te diga el precio. Cuando yo me case, me iré al balcón de las novias. Ahí voy a elegir mi vestido en un balcón de los preciosos. Pero tenemos más sesios preguntones. Karen, ¿cuál te gusta ahora? Escoge el siguiente, Karen. El charro, el charro. El charro. A ver, vamos a ver qué nos pregunta. Valeria, por favor, reacciona desencantada. A ver, dime, por favor. A ver, a ver, es verdad que en esta luna de miel están buscando encargar a un mini esio. ¡Ay, qué belleza! Quiero ser tía, por favor. No, tía ya es, tía ya es de hace tiempo. Ese chiste lo he dicho 10 veces esta semana. Y al parmando, yo te pido, por favor, que hables con la cacatúa para que se renueve, porque 10 veces me lo he dicho esta semana. Pero si usted me dice cacatúa todo el tiempo. Es diferente porque ese es tu sobrenombre. Pueden esperar que Karen responda. Sí, disculpa. Vamos, Karen. Perdón, disculpa. Me han hecho la pregunta. Hay que esperar a que responda. Ahora sí, Karen. A Valeria la han dejado sola en el programa hoy día. Se pasaron. No, me dejan sin piso, pero ya te estoy acostumbrando. Yo me defiendo, te lo juro, Karen. Así empezó Brunela, vamos. Bueno, en verdad es imposible. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ligada. Ah. Y es que, bueno, quiero hacer más adelante lo que estoy conmigo. Así que ya no tiene otro inicio a nuestra vida. Qué bueno lo que acabas de contarnos, Karen, para que todos los caballeros se enteren porque hay mucho prejuicio respecto a que los hombres se ganan la vasectomía porque luego tienen miedo de que su pingüinito pues ya no va a funcionar igual. Ay, señora. Señora, de verdad, mal atinada. Pero sí, de verdad. Pero cómo le pone ese apodo también. No, le va a caer unas cartas, señora. Usted se arriesga. Ah, no, 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 no. A ver, ¿ustedes están relacionando? Es por haber dicho, pues, su cosito. No, ya no siga. ¿Saben qué? Ahí está. Karen. Responde. Se pasan ustedes. Karen, responde. Es que hay mucho prejuicio. Los hombres creen que ya no se va, no va a funcionar. No, a ver, en mi caso, supuestamente Cayetana venía de forma natural como Antonia. Entonces, Ecio me dijo, amor, para que tú no tengas que hacerte la ligadura porque evidentemente va a ser parte natural y no voy a sentar a la sala de operación. Yo me voy a la vasectomía, pero al final, faltando horas para dar a luz, me dijeron que tenía que ser necesaria de urgencia. Así que aproveché para hacerme, para ligarme, ¿no? Y Ecio me dijo, igual, son palabras de eso que yo la replique y me encantaría que se encuentren en algún momento. Porque me dicen, ¿por qué si tú ya te ligaste? Eso va a ser la vasectomía. Claro. Y Ecio me dice que es porque nadie sabe lo que puede pasar más adelante. Dios quisiera que me termine que me termine tocando nuevamente como Estela y como su futuro esposo, que se van a casar ahorita, significa Marta. No, pero nadie sabe lo que puede pasar, pero para él, su familia es ya de por sí solamente Antonia Cayetana, ¿no? No quiere más hijos. ¿A qué se refería Ecio con que no sabe qué puede pasar? Estoy siendo mal pensada en este momento, así que, por favor, oriéntame bien. No, 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 lo que pasa es que, a ver, nosotros no vivimos en un mundo de fantasía, no vivimos en el mundo del unicornio. Nosotros estamos construyendo el día a día y cuando uno, quién sabe, yo soy una convencida que no estoy de acuerdo con la infidelidad, pero prefiero que me digan, oye, te dejé de amar, y no es un pecado que me dejen de amar. Pero nadie sabe lo que puede pasar. De repente en algún momento dice, conoce a alguien y se enamora, ¿qué puedo hacer yo? Pero prefiero que me lo diga y viceversa. Entonces lo tenemos bien claro. Pero no es eso, Karen Bella, no es eso ir dejando ya una puerta abierta que más adelante de repente su amor no se pueda llegar al final de cumplir 50, 40 años. Digo yo, te lo pregunto, ¿no es dejar una posibilidad muy temprano, quizás ahí abierta? No, yo creo que no. Yo creo que cuando las cosas están bien claras en una pareja, uno sabe para dónde apunta. Si tú no tienes un proyecto de vida o algo claro y los pasos claros que uno quiere dar primero como persona y luego como pareja. Yo pienso igual que eso, eso pienso igual que yo, que a mí. Y por eso es que los dos creo que estamos tan convencidos y nos hemos casado por tercera vez. Entonces yo creo que no podemos vivir nunca en un mundo de fantasía. Escucha Valeria. Bueno, yo pienso que claro, si me acabo de casar, tengo en la mente que va a ser para siempre. También tengo 12 años de relación, es otro caso, pero creo que está siendo realista. Nunca se quiere pensar en eso porque cuando vas al sí es porque quieres que sea tu pareja para toda la vida, pero yo en verdad ni siquiera pienso en esa posibilidad. Yo sé que cuando estoy con alguien a los cinco años ya termina. Pero es por su carácter, señora. Yo sé que cinco años caduca. Yo pienso igual que Karen, yo pienso igual que Karen porque mañana más tarde... ¿Te has hecho la vasectomía también? No, no. Entonces, ¿te has ligado las rocas? No, sino que eso puede pasar, lo que dice Karen. ¡Gracias! ¡Gracias!